Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos muy queridos, esta es la segunda de nuestras enseñanzas en el seminario bíblico sobre la santidad. Según lo anunciamos al principio de este seminario, la primera charla fue sobre el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Bueno, como ustedes tomaron sus apuntes, ustedes saben cuál es el texto bíblico que nos va a servir de base en esta segunda charla. ¿Cuál es? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ese es el texto que nos sirve de base para esta segunda charla. ¿Qué nos encontramos con el protagonismo del Espíritu Santo? La frase más importante de esta charla y probablemente de todo el día es que sólo el Espíritu Santo hace santos. El Espíritu Santo es el que hace santos. De tal manera, que si la santidad es la historia que Dios quiere escribir conmigo, entonces, el Espíritu Santo es el pincel de Dios, es el bolígrafo de Dios, es el cincel de Dios. Y es a través de la acción del Espíritu como nosotros somos transformados, así como el cincel transforma la piedra. Es a través del Espíritu Santo como nosotros adquirimos nuestra figura, así como a través del lápiz o del bolígrafo se hace la línea, se hace la figura. Y es a través del Espíritu Santo como nosotros adquirimos nuestro verdadero color. Nuestra figura, nuestro color, nuestra forma la da el Espíritu. Somos obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace bellezas, bellezas. Esa imagen que tenemos a la izquierda de ustedes, esa imagen de María, intenta recordarnos algo muy hermoso. Y es que ella es la obra del Espíritu Santo. Cuando uno quiere saber qué es lo que hace el Espíritu Santo, es muy sencillo, es simplemente ver a la Virgen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Las virtudes que tú encuentras en ella, los dones que encuentras en ella, las cualidades y la belleza que encuentras en ella, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos actuar al Espíritu Santo, Él hace esas hermosuras. Aquí tenemos del otro lado a San José, que no podía faltar, que también nos recuerda ese modelo de vida masculina. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso descubrir ese referente para nosotros los varones! Ese referente que es San José. Referente en la fe, en la humildad, en el silencio, en el trabajo, en la pureza, en el liderazgo, en ser verdaderamente cabeza de familia. San José. ¡Muy bello! ¡Hermoso! Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿la santidad qué es? La santidad es la historia que Dios quiere escribir conmigo. ¿Y la santidad qué es? El fruto maduro de la acción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, entonces, es un candidato a la santidad. Cuando le pregunten, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué es? En vez de decir cosas como, por ejemplo, soy odontólogo, soy periodista, soy médico, incluso soy sacerdote, tal vez la primera respuesta que uno debería dar es, ¿Usted qué es? Soy candidato a la santidad. Claro, todo el mundo le va a dar risa, ¿no? Candidato a la santidad. ¡Usted! ¡Usted candidato a la santidad! Le va a dar risa a la gente. Pero, esa es la realidad. Candidatos llamados a la santidad. Y el Espíritu Santo es el cincel, es el lápiz, es el pincel de Dios. Y a través de ese cincel, ¿qué es lo que hace un escultor con el cincel? Una vez le preguntaron a Miguel Ángel, el gran escultor, Miguel Ángel Buonarroti, el que hizo la Pietá, el que hizo el David, el Moisés, le preguntaron que si era difícil ser escultor. Y Miguel Ángel respondió, no, ser escultor no es difícil. Lo único que hay que hacer es tomar un bloque de piedra y quitarle todo lo que sobra. Eso es ser un escultor. Usted toma el bloque de piedra y le va quitando todo lo que sobra. O sea, ya él sentía que la estatua estaba adentro de la piedra. Y lo que hay es que quitar, quitar lo que sobra. Eso tiene mucha relación con la primera predicación que tuvimos. Porque una palabra muy importante en la primera predicación fue la palabra pobre. Y el pobre es el que se ha decepcionado. Y el que se ha decepcionado es el que se desprende, es el que se libera, es el que se desapega. Entonces, fíjate la relación que hay entre la primera charla y la segunda charla. El pobre está desapegado porque se ha decepcionado. Si el pobre se ha decepcionado y se ha desapegado, el Espíritu Santo, que es el cincel de Dios, le puede quitar fácilmente lo que sobra. Porque Miguel Ángel dijo, tal vez el mayor escultor que ha tenido la humanidad, Miguel Ángel dijo que ser escultor era muy sencillo. Era tomar un bloque de piedra y quitarle lo que sobra. Entonces, si nosotros cultivamos un espíritu de bienaventuranzas, es decir, un espíritu de pobreza, entonces el Espíritu Santo puede quitar lo que sobra. ¿Y qué es lo que va quedando? La obra de Dios. ¿Ves? Tú eres ya candidata a la santidad. Eres candidato a la santidad. Pero hay que quitarte muchos apegos. Hay que quitarte muchas cosas que sobran. Hay que quitártelas. Quitarlas. Y si vamos a quitarte todas esas cosas, ¿qué es lo que hace Dios? A través del don de su Espíritu, a través del don de su Espíritu, te va quitando lo que sobra. Cristo mostró toda la santidad del Padre y mostró toda la perfección del ser humano en la desnudez de la cruz. En la desnudez de la cruz. El Cristo desnudo de la cruz me está recordando algo muy importante. Esa desnudez de Cristo, ¿qué está mostrando? Que lo que más me separa de Dios no es lo que me hace falta, sino lo que me sobra. Esa frase le puede servir. Entonces se la repito. Lo que más me separa de Dios no es lo que me hace falta, sino lo que me sobra. Entonces hay que quitar de nuestra vida lo que le sobra. Y eso es lo que hace Dios por medio del cincel, que es ¿quién? ¿Qué es quién? Que es el Espíritu Santo. Con ese cincel va quitando. Juan, capítulo 15. ¿Qué dice? Dice nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su santo nombre. Dice Jesús, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. A toda rama, a todo sarmiento que no da fruto, lo arranca. Y a todo sarmiento que da fruto, lo poda. Lo poda. ¿Ve? El cincel, lo poda. Para que el sarmiento, para que esa rama realmente dé el fruto máximo, hay que podar. Entonces el Espíritu Santo es el cincel de Dios. Es la tijera de Dios. El jardinero utiliza una tijera grande para podar. Hay que podar. Porque lo que más me separa de Dios no es lo que me hace falta, sino lo que me sobra. Entonces el Espíritu Santo me tiene que quitar muchas cosas que me están sobrando. Y uno no sabe cuáles son esas cosas. Porque la imagen de la santidad es nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la imagen de la santidad. Y Cristo en la cruz está desnudo. La desnudez de Cristo en la cruz es el gran recordatorio de que lo que me separa de Dios no es tanto lo que me hace falta, sino lo que me sobra. De ahí la importancia de la generosidad. De ahí la importancia de la entrega. De ahí la importancia de la donación. De ahí la importancia. Porque todo eso que donamos todo eso que entregamos todo eso que regalamos es desprendimiento y todo eso es quitar muchas cosas que nos sobran. hay en Japón un movimiento muy interesante un movimiento arquitectónico pero también terapéutico. Esos japoneses revuelven cosas que a uno no se le ocurren. Arquitectónico y terapéutico que tiene su nombre en japonés pero yo no me acuerdo el nombre en japonés. lo que sí sé es que es un movimiento minimalista. Ellos dicen que para arreglarle la vida a una persona lo más importante no es darle más cosas sino más bien sacar de su vida cosas. Es decir nosotros nos dejamos sepultar por el pasado y esa cantidad de cosas y cosas como decimos en Colombia checheres y checheres toda esa cantidad de cosas y cosas que vamos acumulando nos sepultan nos cargan nos recargan entonces la teoría de estos decoradores y arquitectos y terapeutas porque todo eso son la teoría de estos japoneses es que usted a medida que se va desprendiendo de cosas a medida que se va liberando de cosas usted va descansando la mayor parte de nosotros cuando engordamos que hacemos cuando engordamos decimos bueno este pantalón para cuando me vuelva a adelgazar le crece el pie y entonces que hacemos cuando le crece el pie bueno cuando se me vuelva a chicar el pie me pongo estos zapatos estas gafas para cuando vuelva a tener la misma fórmula este cepillo para cuando me vuelva a salir pelo y empezamos a recargar la vida empezamos a recargar la vida ¿por qué? porque nos vamos llenando de cosas y cosas y cosas y lo mismo hacemos con el pasado y entonces todavía nos duele una profesora cuando yo estaba en primaria me humilló y resulta que ya la profesora ya se murió ya la enterraron ya sacaron los huesos ya molieron los huesos ya metieron los huesos en el cenizario de la sagrada familia y este tipo todavía con que la profesora me humilló nosotros cargamos resentimientos viejos nosotros cargamos dolores viejos nosotros cargamos traumas viejos por eso una de las grandes y maravillosas obras de la renovación carismática ¿cuál es? liberación y la liberación ¿qué es? saque saque desocupe bote eso de su vida eche eso de su vida ¿eso qué es? poda hermano poda ¿a usted se le va a mejorar la cara? o sea su cara tiene esperanza usted le puede mejorar la cara ¿qué se hace para mejorar la cara? pues usted puede hacerse una costosa operación o puede hacer algo más sencillo libérese de tantas cosas que le recargan ¿y quién nos libera? el Espíritu Santo porque es la poda de Dios porque es el cincel de Dios imagine usted su vida sin el recargo sin el recargo de dolores de traumas de cargas de amarguras de envidias que usted trae desde por allá tiempos viejos así como hay que sacar muchas cosas y hay que donar muchas cosas y hay que regalar muchas cosas de nuestros hogares hay muchas cosas que hay que sacar ahora que ya se acerca el adviento y lo mismo se puede hacer en cuaresma mire usted su guardarropa mire usted su closet armario como lo llamen mire usted su guardarropa y hágale el examen crítico a la ropa que usted tiene ahí esto hace cuánto no me lo pongo por ejemplo este saco que tiene un lazo y que dice primera comunión hace cuánto no me lo pongo y usted no sale de eso entonces todo lo que usted carga y carga y carga y carga y carga entonces por eso la gente camina así ¿por qué? porque están recargados ¿qué hace el Espíritu Santo? poda recorta es el cincel de Dios tiene que sacar muchas cosas de tu vida a mí me gusta mucho la oración carismática nunca lo he ocultado porque fíjate que la oración que hacemos es una oración de mucha liberación por eso le dicen a uno que se mueva algunos más o menos se muevan se mueven otros se deslizan que se mueva que levante las manos levante sus ojos aplauda dele la gloria a Dios eso es liberador saque de su vida y eso es bíblico dice el apóstol San Pedro en la segunda carta descargada ante Dios todas vuestras preocupaciones porque Él se ocupa de vosotros saca saca esa carga sacala de tu vida sacala eso es lo que hace el Espíritu pero el Espíritu también es el lápiz de Dios el lápiz que le da una forma a tu vida que le da una figura a tu vida porque lo que tú te imaginaste de tu vida no era tú te imaginaste una cosa pero eso no era la figura que tú tenías en tu cabeza eso no era el Espíritu Santo es el caritativo lápiz de Dios con el que Dios empieza a dibujar tu vida de otra manera con el Espíritu Santo Dios empieza a dibujar tu vida de otra forma tú esto no te lo imaginabas piensa en el caso de San Agustín San Agustín como se imaginaba su vida él estudió leyes o sea derecho y él estudió retórica que corresponde lejanamente a lo que hoy llamaríamos marketing porque los retóricos de la época tenían el oficio de lo que hoy nosotros llamaríamos marketing entonces este era un hombre que tenía leyes y que tenía marketing bueno San Agustín se imaginó su vida de una determinada forma y él se imaginó que ese iba a ser su éxito y él se imaginó que ese iba a ser su alegría eso era lo que él se imaginaba pero Dios tenía otra imaginación Dios tenía una imagen distinta Dios tenía un plan distinto y hay algo que no debemos olvidar jamás no debemos olvidarlo yo solo seré feliz en el plan que Dios pensó para mí solo seré verdaderamente feliz eso regáñelo solo seré verdaderamente feliz en el plan que Dios quiso para mí ¿por qué? porque él es el artista y yo soy la obra el artista es él la obra soy yo por eso dice la escritura ¿acaso se embanece el hacha ante aquel que la maneja? el artista es él la obra soy yo ¿usted se imagina una obra de arte que estuviera discutiendo con el artista? ¿usted se imagina por ejemplo ese cuadro tan famoso la Yoconda también conocida como la Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci ¿usted se imagina la Yoconda diciendo no yo no quiero tener los brazos así yo quiero tener los brazos así el artista sabe lo que está haciendo entonces tú no has encontrado tu verdadera figura la gente cree que encontrar su verdadera figura es asunto de ir al gimnasio entonces van al gimnasio y ciertamente sus cuerpos se vuelven más bonitos eso permite que el cadáver quede bien bonito el cuerpo queda más bonito de acuerdo pero la vida que Dios quiere dibujar para ti seguramente es más que un cuerpo bonito tú no has encontrado tu figura y es necesario que encuentres esa figura Santa Teresa del niño Jesús pasó mucho tiempo preguntándose cuál es mi verdadero lugar en el mundo cuál es mi verdadero lugar en la iglesia eso es preguntarse cuál es mi verdadera figura dónde es donde yo debo realmente estar dónde debo estar esa es la pregunta y que eso es lo que te responde el espíritu este que les está hablando algo conoce de ese tema sabes por qué porque yo iba para otro lado cuando yo tenía 15 años de edad el señor por primera vez me llamó al sacerdocio y yo sentí como un primer fogonazo de amor hacia la vida sacerdotal después me distraje me distraje porque me volví idólatra de la ciencia no es que la ciencia sea mala sino que yo yo me volví idólatra de la ciencia fascinado por la matemática por la física yo había tenido muy buenos resultados académicos en lo que entonces se llamaba el examen del ICFES que ahora se llama examen de estado creo yo saqué el máximo puntaje posible en el año 1981 de manera que era el mejor bachiller de Colombia solo que en ese momento no existía ser pilopaga y que tal que hubiera existido oiga yo me fasciné yo me fasciné yo idolatré la ciencia y dejé ese primer fuego de amor hacia Cristo lo dejé a un lado porque preferí el resplandor de la ciencia y me fui por la matemática y por la física y yo iba por ese camino yo estaba perdiendo el camino que el Señor había querido para mí pero luego a través de un llamado potente de la Santísima Virgen María que nos llevaría mucho tiempo de escribir aquí solo les digo que la honra tengo que dársela a ella por eso ustedes se dan cuenta que con muchísima frecuencia le ofrezco a ella cada predicación porque fue ella la que me atrajo fue ella la que me recuperó ella fue quien lo hizo y hay que darle gracias a Dios y yo pido un aplauso para la madre de Jesús hermanos yo estaba perdiendo la ruta yo estaba perdiendo la ruta pero gracias a María gracias a los grupos de oración gracias a los buenos consejos de unos cuantos sacerdotes Dios dijo un momentico mi hermano un momentico usted viene desde para acá el Espíritu Santo es el que me le da el verdadero rostro a mi vida es el que le da la verdadera figura a mi vida el Espíritu Santo es el que puede llevarte al verdadero plan de Dios para ti y en ese plan vas a ser feliz en ese plan vas a ser feliz fuera de ese plan hay engaño ahí no vas a ser feliz y el Espíritu Santo es el pincel son las tres imágenes que estamos utilizando el cincel el lápiz y el pincel cincel lápiz y pincel y el pincel es el que le da el color el color a tu vida hay un movimiento muy bonito en la iglesia que se llaman los cursillos de cristiandad y ellos hacen retiros espirituales invitando a la conversión y cuando la persona termina el retiro espiritual se ha vuelto costumbre entre ellos decir yo antes veía la vida como en blanco y negro ahora mi vida es de colores de colores ¿por qué? porque el Espíritu Santo le ha puesto el color a tu vida el color a tu vida hay personas que lo tienen todo y no disfrutan nada hay personas que tienen tanto pero tanto dinero tantas posesiones podrían comer lo que quisieran pero están hasteados de todo podrían ir de vacaciones a donde quisieran pero están cansados de todo la vida les fastidia la vida les talla no encuentran sabor no encuentran color en su vida el Espíritu Santo hace que hasta las cosas más sencillas hasta lo más sencillo de la vida que hermoso encontrar esas personas que tienen la gracia del Espíritu Santo y que son capaces de disfrutar y de agradecer todo hay personas que lo tienen todo y no agradecen nada porque creen que se lo merecen todo en cambio el que tiene esta espiritualidad que es la espiritualidad de las bienaventuranzas que es la espiritualidad del pobre la persona que tiene esa espiritualidad todo lo agradece todo todo desde el primer aliento de vida en la mañana la vida gracias Señor la luz gracias gracias Señor canto un pájaro gracias Señor mugió una vaca gracias Señor pasó la cucaracha que estilo de cucaracha Señor así era San Martín de Porres en cambio usted va a matar la cucaracha gracias Señor por la puntería que me das bueno ahí termina la introducción la introducción cual era el Espíritu Santo es el cincel es el lápiz y es el pincel y con el cincel Dios me quita lo que sobra y con el lápiz Dios me muestra mi verdadera figura mi verdadero lugar y con el pincel Dios me da color el color de mi vida Dios le da color a mi vida para que yo pueda sentir que todo es regalo suyo para que yo pueda alabarlo para que yo pueda bendecirlo y agradecerle en todas circunstancias eso es lo que hace el Espíritu Santo ahí termina la introducción bueno pero dijimos que nos íbamos a apoyar en el capítulo octavo de la carta a los romanos vámonos a ese capítulo octavo y que es lo que encontramos dice aquí voy a empezar a leer en el versículo tercero del capítulo octavo de la carta los romanos lo que era imposible a la ley reducida a la impotencia por la carne Dios habiendo enviado a su propio hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado condenó el pecado en la carne a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta no según la carne sino según el espíritu esos dos primeros versículos densos de la teología de san pablo nos muestran cual es la victoria fundamental del espíritu la victoria fundamental del espíritu es lograr aquello a lo que aspiraba la ley pero que no podía la ley que el señor nos ayude para poder explicar estas palabras le repito la obra central del espíritu según romanos capítulo 8 es lograr aquello a lo que aspiraba la ley pero no podía la ley es decir el punto de referencia en el capítulo octavo de la carta a los romanos es la ley ese es el punto de referencia y la enseñanza central de san pablo es que la ley él se refiere ahí en primer lugar a la ley de moisés por supuesto la ley la ley de moisés quería aspiraba algo a algo pero aquello a lo que aspiraba la ley de moisés no no lo pudo conseguir la ley de moisés y si lo puede conseguir la ley nueva del espíritu esa es la primera enseñanza clave de este capítulo octavo de la carta a los romanos y a partir de ahí vamos a entender por qué el espíritu santo es cincel lápiz y pincel de dios cuál era el problema con la ley la ley nos dice san pablo en la misma carta a los romanos la ley era algo bueno la ley que es la ley es la claridad de la conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo esa era la ley el objetivo de toda ley de toda ley debidamente promulgada de toda ley justa el objetivo de toda ley cuál es aclarar la conciencia iluminar nuestra conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo ese es el propósito de la ley entonces la ley me dice matar es malo robar es malo eso no se debe hacer a engañar es malo envidiar es malo por consiguiente hay cosas que son buenas y esas son las que hay que buscar amar a dios es bueno es óptimo es lo mejor que puedes hacer amar a tu prójimo es bueno es necesario es lo mejor que puedes hacer entonces la ley es como una linterna es como una claridad que me permite reconocer que es lo bueno y que es lo malo esa es la ley y la ley de Moisés para que servía para eso para mostrar básicamente que es lo bueno y que es lo malo si esa es la ley viene la siguiente pregunta para que sirve la ley o sea cual era el propósito de la ley respuesta obviamente el propósito de la ley era que yo practicara todo lo bueno y que yo evitara todo lo malo ese era el propósito de la ley entonces la aspiración o meta de la ley era que yo practicara las cosas buenas todas las cosas buenas y que yo evitara las cosas malas eso era lo que quería la ley todo eso suena muy bonito pero ahí es donde empieza el problema a veces hacer el bien es difícil es arduo y a veces evitar el mal es difícil es arduo ¿por qué? porque el mal sabe seducirnos el mal es atrayente el mal para seducirnos se viste de cosa buena o por lo menos de cosa deleitable de cosa atrayente se nota muy bien con el caso del placer por ejemplo el médico me dice de acuerdo con los últimos exámenes de sangre que le hemos hecho usted debe disminuir drásticamente mejor dicho le voy a ser sincero padre Nelson usted no debe comer productos que tengan mucha grasa cuidado con los triglicéridos padre usted está mal de triglicéridos bueno salgo del consultorio con el papelito que dice que soy una derrota me voy por la calle pensando que será mi vida sin triglicéridos y en eso descubro inauguración de restaurante hoy promoción hoy chicharrón de ocho de ocho patas entonces tengo un papelito en mi mano que dice cuidado con los triglicéridos y tengo un aviso del restaurante que dice chicharrón de ocho patas yo miro el papelito no coma miro el letrero si coma que no que si no no se le ocurra si no ay si si entonces que pasa la tentación que es la tentación es la presentación de un bien parcial que contiene en si un mal grave pero tiene que tener algo de bueno si no no sería tentación la tentación siempre tiene algo de bueno entonces que pasa que la ley de Moisés era como ese papel que me dio el médico el médico me dice donde usted se siga sentando así su columna va a quedar destruida muy pronto su columna no va a servir para nada usted va a sufrir dolores impresionantes su cadera quedará arruinada para siempre pero a usted le gusta sentarse de esa manera entonces el gusto la ventaja inmediata la ganancia próxima la falta de esfuerzo la recompensa son seducciones la ley es como el papel que me dio el médico cuidado con los triglicéridos la tentación es como el letrero del restaurante hoy estamos en promoción entonces que viene a suceder nos dice San Pablo que la ley no logró su objetivo ¿por qué? porque quedó reducida a impotencia por la carne por la carne no es la carne del chicharrón sino la carne es la condición carnal que tenemos nosotros los seres humanos porque como seres humanos tenemos la debilidad propia de la carne que consiste en la necesidad en la búsqueda en la urgencia del placer de la compañía de la complicidad entonces San Pablo nos explica en el capítulo octavo de la carta a los romanos que precisamente por nuestra condición de naturaleza caída por nuestra condición carnal la tentación tiene poder en nosotros entonces en la historia que les estoy describiendo que suele suceder que llega el momento en el que la persona dice muy importante lo que me dijo el médico desde mañana lo pongo en práctica pero cuando llega mañana dice la otra semana y después dice no mejor la otra semana y después después ya no dice nada ataque cardíaco ahí quedó ya no alcanzo a decir más nada entonces que es lo que nos dice San Pablo San Pablo nos dice la ley es decir la claridad de nuestra conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo es una cosa necesaria es una cosa buena pero que pasa pasa que viene la tentación y pasa que nuestra condición carnal se deja llevar por lo inmediato se deja llevar por el placer se deja llevar por la ventaja se deja llevar por lo que parece más fácil y sin esfuerzo ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema esa es la falla que uno comete bueno y que solución tiene eso porque es que la situación en la que nosotros vivimos es grave porque la ley ya nos mostró lo que es malo pero resulta que cuando uno ya sabe lo que es malo todavía no tiene las fuerzas para evitarlo y entonces termina uno pecando a sabiendas o sea uno ya sabe que eso no es bueno ya el médico le dijo los triglicéridos no son buenos ya usted tiene claridad sobre lo que no es bueno y sin embargo lo sigue haciendo entonces su condición llega a ser sumamente desventurada porque la ley que tenía una aspiración de elevar su vida en últimas se terminó convirtiendo en un dedo acusador que le está mostrando todo lo que usted no es todo lo que usted no ha hecho todo lo que usted está haciendo mal entonces la ley que en sí misma era un llamado a la salvación y a la santidad se convierte más bien en causa de condenación porque ya resultamos pecando a sabiendas ya sé que esto no lo debería hacer pero lo sigo haciendo ese es el poder por ejemplo de los vicios piensa en el caso de una persona que fuma la persona sabe que no debería fumar sabe que ese cigarrillo le está haciendo daño piensa en la persona que se vuelve adicta por ejemplo a la pornografía y siente vergüenza de lo que está viendo quizás es un hombre casado quizás siente vergüenza porque es un hombre que tiene hijas y está viendo por allá esas mujeres y entonces dice bueno que tal que mis hijas estuvieran en esto y siente repugnancia y siente que es asqueroso pero se siente amarrado a ese vicio de la pornografía se siente amarrado al vicio de la lujuria se siente amarrado a la droga esa es esa es la condición y la persona sabe la persona sabe que está haciendo mal y sin embargo no logra salir de lo que está haciendo mal entonces la ley que había sido dada para que nuestra vida mejorara y para que nuestra vida tendiera hacia la santidad al final la ley se convirtió en un dedo acusador que simplemente me dice y me repite no pudiste no lograste te vas a condenar esa es la ley bueno y que solución tiene eso es evidente hermanos que las solas fuerzas humanas no alcanzan no es un asunto de falta de explicaciones no es un asunto de falta de claridad el drogadicto ya sabe que está destruyendo su vida el adultero sabe que está destruyendo su vida el que fuma sabe que está destruyendo su salud el que roba en el gobierno sabe que está haciendo algo ilícito la enfermera que colabora en un aborto sabe sabe lo que está haciendo sabe que ese es un crimen abominable lo sabe el problema no es de saber cuál es el problema el problema es de querer cómo pudiéramos hacer para que llegara a mi vida un nuevo querer escriba la siguiente frase sólo el Espíritu Santo me da un nuevo querer una nueva capacidad de querer porque si digo un nuevo querer alguien pensará que es una nueva persona que llegó a mi vida no sólo el Espíritu Santo me da una nueva capacidad de querer mira esto mira esto que dice Romanos 8 versículo 11 si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros Romanos 8 11 lo voy a volver a leer perciba usted por favor la densidad y la belleza de las palabras de San Pablo vuelvo a leer esta es una traducción antigua de la Biblia de Jerusalén dice así si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros este versículo necesita una explicación aquí se necesita una explicación mira lo que me llama la atención es que dice que el Espíritu Santo habitando en nosotros dará vida a nuestros cuerpos mortales observe eso y yo creo que si a uno lo ven pues uno está vivo se supone que uno está vivo es verdad que algunos están agotados por el sueño pero vivos todavía están vivos vivos están vivos entonces lo extraño de este pasaje que es lo extraño de este pasaje es que se supone que uno está vivo y San Pablo dice el Espíritu Santo dará vida a los cuerpos mortales de ustedes que quiere decir esa frase tan rara si yo estoy vivo porque me dice que me van a dar vida porque es la vida nueva mire leamos el siguiente versículo versículo 12 no somos deudores de la carne para vivir según la carne o sea que el que vive según la carne en realidad navega en la muerte y va derecho a la muerte eterna versículo 13 si vivís según la carne moriréis pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo viviréis o sea que San Pablo está hablando aquí de dos niveles de vida hay la vida natural la vida natural es la que tiene todo aquello que respira se mueve parpadea etcétera esa es la vida natural pero hay otra vida que es la vida verdadera que es la vida permanente que es la vida nueva que es la vida eterna y esa vida es la que comunica el Espíritu entonces que es lo que hace el Espíritu el Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos el que es capaz de resucitar a un muerto para darle una vida que ya no muere ese es el caso de Cristo el que es capaz de resucitar a uno de entre los muertos es capaz de darle vida a los que vivimos una vida muerta que es una vida muerta una vida muerta es lo que describe Apocalipsis capítulo 3 me parece que es tienes nombre de vivo pero estás muerto y eso es lo que le pasa a muchos en esta tierra no tienen vida tienen nombre de vivos pero están muertos están muertos por dentro hay mucha gente que vive simplemente porque no ha acumulado fuerzas para suicidarse es terrible lo que viven muchas personas llevan una vida llena de amargura llevan una vida que es como un preludio de la tortura infinita del infierno llevan una vida muerta entonces San Pablo está distinguiendo aquí entre la vida muerta y la vida viva la vida muerta es la de aquel que es esclavo de las distintas seducciones de las distintas cadenas que nos llegan por nuestra condición carnal piense usted en el caso de una persona que está sometida por ejemplo al vicio terrible de la droga algunos de ustedes muchos de nosotros hemos visto esas personas usted ha visto por ejemplo ese indigente que anda por la calle enfermo mal nutrido mal alimentado apestoso hediondo solamente buscando otro poco de cocaína otro poco de marihuana algo algo con que drogarse eso no es vida esa persona tiene una vida muerta eso es vida muerta porque esa persona es esclava de las seducciones propias de su condición carnal que es lo que hace el espíritu el espíritu nos libera de las cadenas propias de la seducción por nuestra condición carnal el espíritu nos libera y ese espíritu que revienta esas cadenas ese espíritu que nos saca de esa prisión no solamente nos libera como desde fuera la palabra que utiliza San Pablo es viene a habitar en nosotros cuando el espíritu santo viene a habitar en nosotros el espíritu santo trae su vida a nosotros le repito cuando el espíritu santo llega a ti el espíritu llega vivo y llega vivificante y el espíritu santo vivo y vivificante trae su vida a ti para que no tengas una vida muerta sino para que tengas una vida viva la vida muerta que es la vida muerta es la esclavitud de las seducciones de este mundo vida muerta es aquel comerciante que no puede cerrar su negocio ningún día trabaja de las seis y media de la tarde a las nueve y media de la noche y se va a la cama pensando como pudiera aumentar sus ganancias es un esclavo él no tiene dinero el dinero lo tiene a él el dinero se adueño de él él no es el dueño del dinero el dinero se adueño de él es un esclavo tiene una vida muerta el que vive para el odio el que vive para la amargura el que vive para el resentimiento el que vive para el vicio que tiene tiene una vida muerta pero las fuerzas humanas no dan para vencer esas cadenas que es lo que trae la victoria que el Espíritu Santo en un derroche de amor se viene a vivir contigo se viene a vivir en ti y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti entonces tú empiezas a tener no solamente la vida natural la vida natural de que depende depende del corazón los pulmones el páncreas el vaso el hígado ya no tienes solamente la vida natural el Espíritu Santo llega a ti y ahora tienes también la vida sobrenatural que se llama la vida de la gracia que se llama la vida nueva la vida eterna incoada ya en esta tierra esa es la vida que te trae el Espíritu entonces el Espíritu llega a ti y ese Espíritu que llega a ti te da vida y eso que quiere decir que cuando el Espíritu llega a ti empiezas poco a poco cada vez más cada vez más a amar a la manera del Espíritu Santo conocer a la manera del Espíritu Santo perdonar con la fuerza del Espíritu Santo predicar con el poder del Espíritu Santo dar testimonio como solamente lo puede dar el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está viviendo su vida en ti que es la habitación del Espíritu Santo es el don sublime del Espíritu viviendo su vida en mi ese es el don del Espíritu Santo eso es lo que significa Pentecostés eso es lo que significa renovación en el Espíritu y eso es lo que significa un nuevo modo de querer habíamos dicho mis hermanos habíamos dicho que el ser humano con sus solas fuerzas no puede pero cuando llega el Espíritu Santo a ti el Espíritu Santo vive su vida en ti bueno pequeño paréntesis de carácter filosófico si el Espíritu Santo vive su vida en mi quiere decir que donde quedo yo o sea me va a suplantar me va a anular que es lo que va a hacer el Espíritu el Espíritu si el Espíritu llega a mi eso no es la supresión eso no es suprimir mis anhelos mi manera de ser mi personalidad lo que yo soy o sea el Espíritu viene a anularme a mi para vivir eso no es una especie de fascismo una especie de terrorismo una especie de tiranía respuesta no grandes autores de la antigüedad como San Gregorio Magno o como San Basilio Magno describieron la obra del Espíritu Santo con palabras que yo creo que el mismo Espíritu Santo les dio porque son palabras preciosas una de las más hermosas dice esto el Espíritu Santo es como la saludable agua de la lluvia que llega que llega a una planta sin esa agua esa planta muere esa planta se marchita esa planta nunca llegará a ser lo que hubiera podido ser llega el Espíritu Santo lluvia de Dios agua viva llega el Espíritu Santo a esa planta el Espíritu Santo su planta la planta no la hace ser entonces el Espíritu Santo cuanto más vive en mí más me hace ser yo mismo ese es el paréntesis filosófico si le interesa esa frase no la deje perder el Espíritu Santo cuanto más vive en mí más me hace ser yo mismo por eso dice este Santo Padre de la Iglesia que me parece mucho que es San Basilio dice este Santo Padre de la Iglesia que la misma agua de la lluvia si le llega a un árbol de manzanas no lo hace producir peras sino manzanas y si ese mismo esa misma lluvia le llega a un rosal no hace que el rosal produzca guayabas sino que produzca las más hermosas rosas o sea que el Espíritu Santo llegando a distintas plantas a todas las embellece a todas las engrandece y a cada una la hace ser ella misma o sea que el Espíritu Santo cuanto más vive en mí más soy yo mismo mientras que la ausencia del Espíritu me distancia de mí mismo un ateo rabioso enemigo de Dios que hizo gran daño a la humanidad llamado Jean Paul Sartre decía que Dios era que la mirada de Dios era el gran estorbo para el hombre porque él se imaginaba que toda mirada que toda intromisión de Dios era una especie de disminución del hombre en el mismo tono habló otro ateo rabioso enemigo del cristianismo llamado Federico Nietzsche también para Nietzsche la idea es que Dios tiene que desaparecer para que el hombre surja porque si llega a Dios el hombre disminuye estos filósofos no han entendido nada mucho mejor lo explica San Basilio cuando dice la lluvia llegando a cada planta la hace ser a ver un vaso de agua es igual a una rosa no pero si tú le quitas el agua al rosal no da rosas o sea que el agua es distinta de la rosa pero el agua hace que la rosa sea rosa oiga que pedagogía no lo de esos predicadores de la antigüedad yo digo cuando yo crezca quiero ser como ellos que pedagogía tan bonita mire le repito el agua no es la rosa pero si a la rosa le quitas el agua no es rosa y si a la rosa le das algo que no es rosa sino agua la rosa llegaste rosa no me mire con cara que se confundió se la repito despacio porque eso hay que aprendérsela bien eso es muy bonito eso es o es de San Basilio o es de San Gregorio mire se la repito el agua no es la rosa pero si a la rosa le quitas el agua no tienes rosa y si a la rosa le das algo que no es rosa sino que es agua por fin tienes la rosa no ustedes se me están confundiendo yo ya vi cuál es el problema el problema es el hambre yo hablando aquí del agua la rosa no sé qué y la gente pensando en la salchicha el pollo la carne entonces le doy este ejemplo el pollo no mentiras a ver yo sigo yo sigo con el agua y la rosa explique entienda bien el agua y la rosa porque si no no nos vamos de aquí no va a haber almuerzo mientras no se entiende el agua y la rosa póngale cuidado la prueba que ustedes me van a dar de que están entendiendo es que son capaces de responder entonces el agua es distinta de la rosa hasta ahí vamos bien hasta ahí hay almuerzo el agua es distinta de la rosa pero si a la rosa le quitas el agua ya no hay rosa se acaba la rosa si a la rosa ahora oye esto si a la rosa le das lo que no es rosa porque es agua entonces ahí si tienes la rosa respondieron como 18 pero el grupo se salva claro claro eso es eso es entonces el Espíritu Santo es de distinta naturaleza que nosotros porque el Espíritu Santo es Dios como el Padre y el Hijo el Espíritu Santo no es de mi naturaleza mi naturaleza es humana soy un ser humano quizás flaco pero soy un ser humano o gordo bueno lo que sea eso no importa entonces mi naturaleza es humana mi naturaleza es humana el Espíritu Santo no es de naturaleza humana eso es lo que significa que el agua no es como la rosa pero si al ser humano que en este caso es la rosa le quito el agua o sea le quito el espíritu que pasa con el ser humano se marchita y muere ¿por qué? porque la sola ley no da solamente saber lo que es bueno y lo que es malo no es suficiente no es suficiente entonces no basta la naturaleza humana no basta la rosa si a la rosa le quitas el agua se muere la rosa ahora viene la otra parte si a la rosa le das lo que no es rosa o sea el agua entonces la rosa llega a ser plenamente rosa eso es si al ser humano le das lo que no es humano sino que es divino entonces por fin llega a ser plenamente humano esa es la belleza ese es el misterio es lo más fácil que lo puedo explicar lo vamos a repetir ahorita la última vez este se llama el misterio de la inhabitación de Dios por supuesto Dios le reveló a Santa Catalina de Siena que cuando llega el espíritu nunca llega solo llega con el padre y con el hijo por eso se llama inhabitación de la trinidad pero en principio eso empieza como efusión del espíritu santo entonces lo repito por última vez la comparación es con la rosa y con el agua la rosa es la naturaleza humana el agua es la naturaleza divina entonces si a la rosa que es el ser humano le quitas el agua es decir si no conoce verdaderamente el don del espíritu se marchita porque no es capaz con sus solas fuerzas de dar el verdadero fruto porque la sola ley no es suficiente ¿por qué? porque llega la seducción de la carne es decir llega el chicharrón claro cuando le digo chicharrón ahí se entiende hasta ahí vamos bien ahora viene la segunda parte segunda parte la segunda parte ¿cuál es? la segunda parte es si a la rosa es decir al ser humano la naturaleza humana le doy lo que no es rosa o sea el espíritu santo que no es ser humano sino Dios si a la rosa le doy lo que no es rosa porque es agua entonces la rosa o sea la naturaleza humana si llega a ser plenamente rosa llega a alcanzar su plenitud entonces el espíritu santo no me destruye el espíritu santo es el único que me hace ser verdaderamente yo mismo solo alcanzo mi plenitud humana en el Dios que ha querido derramarse por misericordia en mi corazón y habitar en mi eso es lo que nos dice San Pablo si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en vosotros entonces aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida vida nueva vida plena vida eterna a vuestros cuerpos mortales es decir el espíritu santo te va a dar el nuevo querer te va a dar la nueva capacidad de querer de querer y el nuevo querer que es lo que hace vencer la antigua tentación hasta donde llegaba la ley la ley llegaba solamente hasta este punto dese cuenta lo que no le conviene y aguántese 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 duro aguántese duro hasta ahí llegaba el espíritu esto la ley la ley llegaba hasta ahí aguántese reprímase hasta ahí llegaba la ley porque la ley no era capaz de cambiar el querer en cambio el espíritu santo llegando a nosotros y habitando en nosotros vive su misterio en nosotros y cuando el espíritu santo llega a nosotros y vive su misterio en nosotros somos criaturas nuevas entonces ya podemos querer de otra manera y por eso lo que buscaba la ley pero no podía conseguir la ley lo consigue el espíritu habitando en nosotros que era lo que quería la ley elevar nuestra vida hasta la santidad de Dios eso no lo pudo conseguir la ley el espíritu santo si lo consigue por eso les leo el último versículo de este capítulo octavo que cosa tan bella que bello es Dios mire lo que dice aquí mire esto tan bello romanos 8 14 todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios no recibisteis espíritu de esclavos para recaer en el temor recibisteis espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar abajo paja hemos recibido una nueva naturaleza por la efusión del espíritu habita en nosotros aquel que es Dios con el padre y con el hijo y es el el que nos hace sentirnos hijos de Dios vivir como hijos de Dios amar de un modo nuevo pensar de un modo nuevo obrar de un modo nuevo esa es la maravilla del espíritu entonces el espíritu obra con poder yo por eso no tengo ninguna dificultad en creer en los milagros ninguna yo creo en el carisma de sanación yo creo para mi es real que Dios sana que Dios puede sanar a una persona con una oración es real completamente Dios sabrá en que casos lo concede y en que casos no y como y porque ya ese es otro tema pero que Dios lo puede lo puede yo no tengo ningún problema en creer en eso porque porque que es el carisma de sanación es una obra del espíritu santo en aquel que le deja precisamente obrar si tú le dejas obrar al espíritu santo se cumple lo que dice una canción hay una canción carismática que dice cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas claro es que a través de la alabanza usted abre su corazón son para decirle ven ven a vivir ven a vivir en mi espíritu santo ven a vivir en mi ven a hacer tu obra en mi ven a habitar en mi solo el espíritu santo hace santos no fue eso lo que dijimos antes solo el espíritu santo hace santos nadie más entonces usted tiene que creer y por eso es tan importante el amor la alabanza la adoración la invocación al espíritu porque cuando usted abre su corazón al espíritu santo el espíritu santo viene y lo que usted no podía porque la rosa sola no podía ahora si lo va a poder porque el espíritu santo viene a usted con con poder con poder y el espíritu santo hace esas maravillas terminemos hermanos esta segunda predicación con un resumen y con un enlace que conecte con la anterior predicación el resumen cual es hicimos una introducción la introducción es que el espíritu santo es tres cosas las tres cosas son es cincel es lápiz y es pincel cincel que te quita tanta cosa que te sobra lápiz que revela la figura y plan de dios para ti pincel que le da color a tu existencia porque también se trata de que seas feliz también se trata de eso de que seas feliz acuérdese que la cara suya tiene esperanza no se decepcione su cara no entra usted a decir no ya yo con esta cara ya no no tenga de algún modo eso se puede un poquito se puede mejorar un poquito su carita bueno entonces como era cincel bueno después de eso ya esa era la introducción después de eso hablamos de que era la ley la ley es la clarificación de la conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo pero la ley no me da el querer ese es el problema de la ley la ley no me da querer con la suficiente fuerza lo bueno entonces las solas fuerzas humanas no alcanzan y luego basándonos en los textos de San Pablo hemos demostrado que el Espíritu Santo es fuerza y vida de Dios es Dios mismo derramándose en nuestros corazones ¿para qué? para habitar en nosotros y en nosotros vivir su misterio entonces el Espíritu Santo hace su obra en nosotros y así llegamos a querer así llegamos a querer en la línea de Dios porque uno quería pero en la línea de la carne no hay que querer en la línea de Dios esa es la idea la idea central y eso es lo que hace el Espíritu y luego resolvimos el tema ese de si el Espíritu Santo me anula me suplanta no utilizamos el ejemplo de aquel padre de la iglesia que es el ejemplo de la lluvia y la planta el ejemplo del agua y la rosa el agua no es la rosa pero la rosa sin agua muere en cambio si la rosa le doy lo que no es rosa sino que es agua la rosa alcanza su plenitud y eso somos nosotros nosotros alcanzaremos nuestra plenitud bueno ese es el resumen y ahora el enlace como enlaza esto con la primera predicación la primera predicación era la de los pobres la de las bienaventuranzas que es el tema de las bienaventuranzas que es el tema de los pobres es el tema de la decepción dijimos que el primer paso en la santidad era la que la decepción y ahora aprendimos cual es el segundo paso el segundo paso se llama fascinación decepcionados del mundo pero fascinados de Dios y fascinados de Dios le abrimos nuestro corazón al espíritu para que venga a vivir en nosotros para que haga su obra en nosotros para que nos transforme para que viva su misterio en nosotros entonces llevamos dos palabras claves decepcionados pero también fascinados decepcionados del mundo fascinados de Dios el espíritu santo nos da la fascinación por las cosas de Dios fascinación estoy seguro que hace unos años si alguien le hubiera dicho a usted que usted iba a oír sermones de hora y cuarto dos sermones de hora y cuarto en un día usted hubiera dicho que le pasa hermano que le pasa tengo mucha cosa importante que hacer como que dormir luego ver el programa de televisión luego tengo un partido de futsal entonces que ha sucedido que el espíritu santo le va dando a uno el gusto por las cosas de Dios entonces somos decepcionados pero también somos fascinados eso es nos falta todavía la tercera predicación y todavía nos falta otra palabra no se pierdan esa palabra no se pierdan la tercera predicación solamente les digo que ningún chicharrón los aparte de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre